que se ha incrementado el salario para los trabajadores del sector formal de la economía. Estos son los principales resultados. Miren cómo va creciendo el número de trabajadores en el sector formal de la economía. Hay 21.820.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Es récord. Solo de febrero del 20, antes de la pandemia, a la fecha, se han creado 1.206.000 nuevos empleos. Esto es lo que se ha incrementado el salario para los trabajadores del sector formal de la economía. En promedio, los 21.800.000 trabajadores están recibiendo 16.035 pesos mensuales. Es también histórico. Miren la tasa de desempleo en México, de las más bajas de los últimos años. 2.8 en el primer trimestre de este año. Esta es la comparación con otros países en cuanto a desempleo. Esta es la comparación con otros países en cuanto a desempleo. 2.8 en el primer trimestre de este año. Gracias por ver el video